Buenas noches, esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas, el programa que hacemos nuestra operadora Dayana, el ex-conscripto combatiente por Malvinas, médico, ex-conscripto médico, Florencio Morales, y me olvidaba, que tenía que haberla dicho en la antigua tradición caballeresca, por decirlo de alguna manera, nuestra compañera, la licenciada Gabriela San Pedro, que va, por supuesto, como Dayana al principio, y quien les habla, Héctor Francia, que servía en la compañía A del Regimiento 7, en el cerro Wildness, o Wildness Ridge, durante la guerra de 1982. Con Patriotas hay cosas que siempre las tenemos que dejar en claro, porque ustedes dicen, bueno, Rebeldes por Malvinas, acá van a hablar de Malvinas, claro que vamos a hablar de Malvinas. Ahí está el desmantelamiento del radar de la empresa canadiense británica, creo que es, que hay que lograr, y que no se puede estar tirando la pelota entre nación o provincia, eso sé que van a colaborar y lo van a desmantelar, y también saber cuál era la intención y qué posibilidades tenía ese radar, ¿no es cierto?, más allá de que es algo que no correspondía que estuviera también, como siempre, como siempre, nuevas adhesiones a nuestro país, apoyando la integración territorial de Malvinas, Georgia, San Luis del Sur, sus aguas correspondientes, lecho, marino y subsuelo. Y, además de eso, el hecho de que el Cipallo, de origen indio, que es el actual ministro británico, va a ir a visitar nuestras Islas Malvinas, para repetir lo que siempre dice él, que dicen los primer ministros británicos, no son como acá, los procambiemos a los libertarios, ellos siempre dicen, nosotros apoyamos la voluntad del pueblo isleño, que, evidentemente, todos sabemos que es una mentira, porque fue el poder colonial británico el que los puso ahí, y el que los defiende, y el que tiene que devolver esas tierras a nuestro país, porque así lo indican las resoluciones sobre descolonización posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la 1514, y, desde ya, de manera clara, la resolución 2065. Pero, ¿cuál es la clave, como siempre decimos aquí, para resolver esta lucha entre nuestro pueblo argentino, el soberano en el Atlántico Sur, y el colonialismo británico? Fortalecer a nuestro pueblo. Y nuestro pueblo se fortalece a través de sus realidades. Y por eso hablamos de las realidades nuestras. Porque el imperialismo anglosajón, que tiene la parte del Imperio Norteamericano, y el colonialismo británico, que tiene detrás a la OTAN, como pasó en la guerra de 1982, y a los centros financieros internacionales, algunos muy relacionados con el Estado de Israel, lo que hace, y siempre ha hecho esto, sobre todo en el colonialismo británico, genera la desunión en los pueblos que quiere dominar. Esto, en realidad, lo hacen todos los imperios, pero los británicos en especial. Y por eso tienen aliados locales. ¿Quiénes son los aliados locales? ¿Qué es un aliado local de un poder extranjero que destruye los intereses nacionales? Un traidor. ¿Y quiénes son los procambiemos y los libertarios? ¿Y por qué lo decimos? Tiene que ver con Malvinas. Los procambiemos llevan adelante el acuerdo forado de Duncan, el acuerdo de la infamia del 13 de septiembre del 2016, y mediante ese acuerdo habrían explotación en manos de Gran Bretaña, toda la zona del Atlántico Sur, o sea que le daban lo que le faltaba, porque de hecho, por la militarización del Atlántico Sur y su base en un monte agradable, ya de hecho tienen militarmente nuestras islas, usurpan nuestras islas. Y si encima le dabas la posibilidad que le daba a la cláusula Atlántico Sur de remover los obstáculos al comercio y el desarrollo económico del Atlántico Sur, en manos de ellos, era que ellos iban a hacer todo lo que querían. ¿Cómo hacen siempre? Como cuando licitan unilateralmente, en zonas donde la ONU tiene dicho que no se pueden introducir cambios, licitan unilateralmente, por ejemplo, a una empresa de Israel, la explotación, la exploración de fuentes petrolíferas en el norte de nuestras islas Malvinas. Hay gente con la que no se puede, o sea, ellos se creen superiores, nosotros somos los ya archis, los bárbaros, de hecho les digo, en las redes ellos siguen diciendo que nosotros estamos como en una dictadura, como en 1982. Lo peor que acá hay infelices que dicen, déjenlos vivir así, que quieren vivir como en Argentina, déjenlos vivir así, si no Malvinas se llena de villas miserias, no saben lo doloroso que es para un veterano de guerra escuchar esas palabras. Pero son las palabras que fomentan los pro-cambiemos y los libertarios, y en su momento los menemistas, que son lo mismo, son conservadores liberales pro-anglosajones. ¿Qué es un conservador? Es una persona que podría ser racional, aunque no quiera introducir cambios en la estructura social, pero en este caso en Argentina son represores. ¿Qué es un liberal? Un liberal puede expandir la economía, y además defender las libertades, justamente las que ellos no conculcan, es decir, acaban esas libertades individuales, ellos para la mayoría del pueblo las suprimen. Pero un liberal va a llevar adelante sus empresas, no se va a someter a las empresas del extranjero. Entonces en el sentido liberal ellos vienen a explotar a nuestro pueblo y nuestras riquezas. Entonces son liberales en sentido de la explotación. Y además, todo eso lo hacen en beneficio de esa minoría que lleva ese excedente al exterior, por eso están los 400 mil millones de dólares argentinos generados por nuestra Argentina en el exterior, y a la vez, para hacer eso, pagan la cuota enorme en nuestros recursos naturales que le dan al imperio anglosajón, a Europa y a las finanzas internacionales. Entonces son conservadores, represores, liberales, opresores o explotadores, y pro-anglosajones y pro-grupos financieros internacionales traidores. Esa es la realidad de cómo ellos actúan. Y además de esta, porque digo que son traidores los procambiemos, pasemos, porque ese acuerdo forado y educa lo deja bien claro en la cláusula Atlántico Sur, sin ningún beneficio para nosotros, porque por lo menos un acuerdo internacional tiene que haber beneficio para ambas partes. No me digan que la identificación de mis compañeros que cayeron defendiendo la soberanía argentina es equivalente a ceder la soberanía argentina, porque entonces es una burla perversa, que es lo que realmente traía el acuerdo forado y educa. Y los libertarios empiezan diciendo, hablando de los derechos de los habitantes, flanco, ya lo dijimos, si vas a defender, o la futura posible canciller de los libertarios, si vos, Diana Mondino, si vas a defender mis derechos, tenés que empezar hablando como hace el enemigo, es decir, el primer ministro británico, que siempre habla de su tesis. Puedes decir, vamos a defender la soberanía argentina, como dijo el actual gobierno y como dijo el candidato de Unión por la Patria. No podés empezar diciendo, vamos a respetar los derechos de los isleños, no podés llamarlos isleños, son argentinos, según nuestra ley, o son usurpadores, son colonos británicos, según su voluntad. Después no podés decir que hubo una guerra, como dijo mi ley, y como diciendo que la guerra resuelve, resolvió ese tema, que no es así, porque inmediatamente nuestra cancillería consiguió la resolución 37 barra 9 de la ONU, que dijo que el conflicto se mantenía en los términos hasta ese momento como un tema de descolonización, como lo establecía la 2065. Pero además, eso lo dijo Boris Johnson, el primer ministro británico, como un candidato a presidente de nuestra Argentina, dice lo mismo que Boris Johnson sobre las Malvinas. No le importan las Malvinas a mi ley, miente, miente. Y Villaruel, lo único que quiere es que nuestras Fuerzas Armadas sirvan para reprimir a nuestro pueblo, como pasó cuando el papá de ella era funcionario de la dictadura. Esa es la verdad, mienten. Todo lo que dice sobre Malvinas son mentiras, salvo cuando se les escapa la verdad, como cuando dicen que hablan primero de los colonos británicos, después dicen que hubo una guerra, y encima Mondino termina diciendo, bueno, pero mientras tanto, con esta solución hipotética Hong Kong, con la velocidad que hay para aprovechar los recursos naturales por la tecnología actual, dicen, bueno, mientras tanto que Gran Bretaña pueda disponer de la riqueza del Atlántico Sur. Eso es hacer lo que los británicos quieren, y por eso son traidores. Y bajamos un poco a la realidad actual. Como siempre decimos en nuestro programa Rebeldes por Malvinas, la clave para vencer al colonialismo británico en el Atlántico Sur, consiste en fortalecer a nuestro pueblo argentino. Por eso vamos ante todo sobre nuestra realidad actual, porque sobre ella actúan los poderes coloniales e imperiales y de la oligarquía local. La oligarquía local actualmente compuesta por grupos económicos, financieros, mediáticos e institucionales, que es el poder, parte del Poder Judicial, la Corte Suprema de Injusticia, de los tribunales, parte de los tribunales federales de Comodoro Pi o Comodoro Pro, parte de los tribunales de Capital Federal y los tribunales de algunas provincias, como por ejemplo Jujuy. Y ellos buscan empobrecernos, engañarnos, y todo ello para someternos y saquear nuestro país. Hay algo que debemos dejar bien en claro. En nuestra historia nacional argentina existe una confrontación entre dos modelos o dos formas de entender a nuestro país. Para unos y unas y otras, pocos y pocas, es deseable ser una colonia feliz. Es lo único que les alcanza. En esa colonia feliz, esa minoría vive opíparamente y el resto de la población, nuestras mayorías, tienen que trabajar en una cuasi-servidumbre o quedan en la marginalidad. Y sobre todo, si llegan a pedir justicia y la vigencia de sus derechos, van a ser reprimidos. E incluso, como pasó durante la dictadura cívico-militar, suprimidos, muertos y desaparecidos. Esto es lo que esbozan este binomio. Tenemos Martínez Dios, Videla, Martínez Dios, neoliberalismo, que venía impuesto desde Estados Unidos, doctrina extranjera, es decir, traición. Videla, doctrina de la seguridad nacional, impuesta desde Estados Unidos, no era un fenómeno local, sino que estaba coordinado por el plan Cóndor, pero que además tenemos las dictaduras en distintos países, en Chile, en Uruguay, estaba la de Brasil desde el 64, luego en Bolivia. Era todo un plan diseñado por ese terrible criminal que todavía vive, que es Henry Gissinger, que costó miles de vidas en toda América Latina. Y, bueno, ese era Videla. Ambos aplicaban una doctrina extranjera. Yo siempre he dicho, y me acuerdo en esa época, en los 80, cuando se estaba al final de la dictadura, decía, los militares de aquella época fueron a nuestra Argentina lo mismo que los militares del bloque soviético a sus pueblos. Es decir, los mantenían sometidos al poder imperial. Y se parece mucho, el totalitarismo de Millet se parece mucho a la adecuación de la realidad a la doctrina que manejó algunas de las corrientes del marxismo y del comunismo. En cierta manera, cuando se elabora toda una estructura social en torno a un solo valor, es cuando se cae en el totalitarismo. Por ejemplo, el valor de la nacionalidad por encima, inclusive de otros valores como la justicia, como, y además una nacionalidad vacía, en realidad, que lleva al poder concentrado en determinados grupos. Eso pasó en el fascismo. La raza, como valor, el nazismo. Llegar a una justicia absoluta a la que no se llegaba porque el centralismo ruso imponía sus condiciones y modificó muchas cosas, además de la guerra que tuvieron con Alemania, obviamente que fue terrible, llevó al totalitarismo en parte del régimen soviético. Los Estados Unidos, su famoso destino que tiene que imponer su forma de vida sobre todo occidente, totalitarismo, destino manifiesto. Así fue como se llevó la mitad de México y se lo robó, como hizo. Primero le ofreció comprarlo, cuando le dijeron que no, pum, lo ocuparon. Y así es como nos someten económicamente. Otro totalitarismo, de estos totalitarismos no se hablan de los anglosajones porque tienen ese enorme mecanismo de propaganda. Uno de ellos fue Hollywood y hoy por hoy es de todas las redes, Netflix y demás. todos los imperios tienen propaganda imperial. Eso la tienen. Otro totalitarismo, el colonial inglés, la civilización inglesa superior a los demás. Entonces es necesario imponer esa civilización superior al resto del mundo. Lo hicieron en África, masacraron poblaciones enteras, lo hicieron en Asia, masacraron poblaciones esteras. Pocos gobiernos han destruido a otro pueblo como los británicos. Y lo hicieron en América Latina. así que el totalitarismo está también en los anglosajones, mi ley, rata. Y, este, entonces, queremos decir que ese es el modelo de país, de los procamiemos y de los libertarios. Y por ahí hay otro modelo que se forjó desde nuestras raíces, en su momento en el bando federal, luego en el radicalismo, en algunas nociones de la izquierda nacional, en el peronismo, donde la problemática es la nuestra. La analizamos según nuestra ciencia. No de manera cerrada, puede haber aportes, pero en realidad las soluciones de quienes somos argentinos y argentinos nos la damos nosotros, según nuestros intereses. Miren, iba a pasar, no lo conseguí, en Harvard, donde estuvo el imbécil, Ojitos Celestes, y lo presentan como el presidente de Venezuela. ¿Se dan cuenta Harvard? ¡Ay, este tiene estudios en Harvard! No, no estudió en La Matanza. Yo estoy seguro que los muchachos que estudian en La Matanza saben más de los problemas nacionales que los que estudian en Harvard. Miren cómo es el maravilloso conocimiento de Harvard que al infelice ese... Me hubiera encantado que lo presenté como venezolano y no digan que es argentino. Lo presentaron en Harvard como presidente de Venezuela. Más desprecio no hay. Y ellos lo aceptan y son felices con esos... los procamiemos y los libertarios. Dan vergüenza ajena. El peor problema es que hay mucha gente que confía en ellos. Y esto es, como decía, dos modelos. desde afuera los imperativos del imperio anglosajón, de las finanzas internacionales, de los grupos financieros a los que representa Milley y a los que quiere someter nuestro país para que nos saquee porque él es agente de esos grupos financieros internacionales, otros grupos locales e internacionales a los que representa Patricia Bullrich. Y Patricia, ¿pero qué nos estás haciendo? Primero, se suponía que estabas en la fuerza, en la no violencia, la sublevación rebelde de los 70 contra las dictaduras militares que eran una tras otra. Pero después pasaste a reprimir a quienes se rebelaban contra la injusticia. Creo que eso debe ser de lo peor que hay. Es de lo peor porque vos estabas con la justicia social, con la supuestamente, a menos que la rebeldía haya sido una moda para esta señora, y luego pasa del otro bando a reprimir como hizo con los jubilados en el 2018, o como hizo en el sur para asegurar las tierras para ellos y para sus aliados extranjeros sobre los pueblos originarios. ¡Qué feo! Y ahora Patricia dice que ella va a hacer que escuchen las conversaciones entre los abogados defensores y sus defendidos. Primero, se nota que la abogada no es una bestia. ¿Cómo funciona un tribunal penal, un juzgado penal? Hay tres partes. Está el abogado defensor, el abogado defensor desde el momento que acepta el cargo va a fondo para defender a su representado, a su patrocinado, va a fondo porque se espera de él que vaya a fondo y si no, si no quiere, si le parece atroz lo que le contó de su defendido o que no está de acuerdo, no lo defiende. Pero si acepta tiene que ir a fondo porque es como una teatralización el proceso. El fiscal tiene que ir a fondo. Puede pasar que el fiscal encuentra que no hay pruebas bueno, puede cambiar, puede no acusar, puede, pero tiene que ir a fondo y el juez, el juez, que es el gran protagonista de esta escena, es el que tiene que decidir si es inocente o culpable, es el que tiene que apreciar las pruebas y cada parte tiene que ser con total libertad y dentro es el que está un profesional porque encima porque encima está en el código penal. O sea, si un abogado traiciona al secreto profesional es sancionado encima y esta muchacha que ya lo hizo cuando cablearon las celdas donde estaban los detenidos políticos, ven, siempre detenidos políticos, no delincuentes comunes. Ellos dicen queremos poder para acabar con la delincuencia común y enseguida se le aplican a quienes no piensan políticamente como ellos. Es así. Y además, ¿de dónde vienen estas ideas? Porque nuestra constitución, que es bien liberal, que ya en 1853 establecía garantías para los ciudadanos, para todos los habitantes en realidad, más que para los ciudadanos, pero son para todos, para defender la inocencia. Si sos culpable, sos culpable. Pero esas garantías son para todos, para todos los inocentes en principio, para que se tienen, para todos los ciudadanos y después en el proceso se ve si es inocente o no, el proceso judicial. ¿Y de dónde saca estas ideas? Esto es lo que nadie ha dicho, pero es así. Son los procedimientos que aplicó los Estados Unidos contra la gente que ilegalmente detenía en Afganistán, en Irak, que las llevaba a terceros países donde no había ningún tipo de garantía. Son los procedimientos que el Estado de Israel le aplica a los detenidos palestinos. De ahí los tomó esta muchacha. Un desastre. Y eso atenta contra todos nosotros. Yo estaba mirando una propaganda del candidato a Marra y dice para que no te asalten cuando estás esperando al colectivo. Yo veo millones de personas que se mueven en la ciudad. Millones. Y hay asaltos, pero no a millones de personas, no a cientos de miles de personas, no a miles de personas, mucho menos. Ellos te generan una inseguridad y te lo están generando también económicamente. Y para entender esto, hace mucho tiempo, un pensador nacional, que es lo que está pasando ahora, dijo, la crisis perfecta es la crisis óptima, la mejor crisis del mundo, la crisis perfecta, la que nadie podrá superar ni demostrar porque sólo existe en la imaginación y en los tenebrosos propósitos de quienes la utilizan como pretexto para desmantelar el país y sumirlo en la verdadera y permanente crisis económica y espiritual, que caracteriza a toda factoría, es decir, colonia, porque si no hay crisis, no hay argumento verdadero para justificar las medidas que no resisten el menor análisis. Esto lo dijo Scalabrine Ortiz que murió en 1959 y sin embargo está describiendo lo que quieren hacer Milley y lo que quiere hacer Bullrich con nuestro país y que sus aliados económicos lo están haciendo con el golpe económico que están tratando de dar a nuestro gobierno.